El saludo te va pa' mi compa Verna, ahí le va viejo, esto que se llama al pie de un encino A mi compa Eralmo, ahí le va viejo y dice Yo al pie de un encino me puse a llorar Con una mujer bonita Pues es tan hermosa, por eso la quiero Esa linda jovencita A veces me encuentro muy triste y muy solo Y si algo estará a su lado Los sueños que tengo son los que alimentan Y recuerda lo pasado Quisiera volar hasta donde estás Y cruzar por la ventana Para estar contigo Poder abrazarte Lucero de la mañana A veces me encuentro muy triste y muy solo Y si algo estará a su lado Los sueños que tengo son los que alimentan Y recuerda lo pasado Quisiera volar hasta donde estás Y cruzar por la ventana Para estar contigo Poder abrazarte Lucero de la mañana Bienvenido compadre Continuamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!